¡Gracias! Mayday, mayday, ya estoy viendo estrellas, ella Debe ser de otro planeta, como se mueve no es normal Baby, baby, te beso y mi mente vuela Dejas un polvo de estela, cuando salimos a bailar Constelación de lunares recorre tu cuerpo, de donde soy yo te voy descubriendo Tu mirada es sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu sonrisa especial Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Y esto es Sube, sube, como estrellas, como luces Y bailando tú te luces, quiero besarte otra vez Suave, suave, mis labios son una nave Y tu mirada es la llave de tu galaxia de placer Constelación de lunares recorre tu cuerpo, de donde soy yo te voy descubriendo Tu mirada es sobrenatural Tu mirada es sobrenatural Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Es que eres tan espacial Es que eres tan espacial Y tu mirada especial Y tu mirada es tu mirada es sobrenatural Y tu mirada es sobrenatural Los chicos. Ahí sí. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días. Y recuerda que estamos cumbiando el mundo.